Cristiano Valls sigue el ejemplo de Luis Miguel, el cantante de regional mexicano, al parecer sigue los pasos del famoso cantante conocido como el Sol de México, o al menos ha sido mencionado bastante gente, sobre todo gracias al cambio físico que ambos han experimentado en los últimos tiempos. Y es que el parecido de sus cambios son bastante notables, pues se ha visto reflejado a lo largo de los meses con diferentes posteos, siendo que en Odal se ve con una personalidad más relajada, más delgado y en forma. Además de que claro, se ha arreglado ya bastantes cositas, entre ellos quitándose algunos tatuajes que estaban de sobra, ventas tanto en Luis Miguel como sabemos desde que volvió a los escenarios en Argentina. Un tema bastante recurrente ha sido su gran pérdida de peso, sino que en estos momentos hay dos razones por las cuales la gente compara tanto Nodal con Luis Miguel. Primero, ya el mencionado cambio físico de ambos, pues casi al mismo tiempo Luis Miguel empezaría con su cambio físico con su exitoso Tour 2023, luego de las críticas que recibió por estar pasado de peso en años anteriores. Siendo que hace poco, gracias al nacimiento de la hija de Cristiano Valls con Casu, el cantante se ha visto cambiado claramente para mejor. La segunda cosa por la cual los comparan, es sobre todo por el peinado que ambos llevan, sino que el cantante de regional mexicano ha dejado atrás su cabello corto, dejando que crezca un poco de ciertos lados, recordando aquellos tiempos más clásicos de Luis Miguel con su época de romances. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal, déjame tu me gusta y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada. Mi nombre es Carto y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego.